El Auditorio del Boulevard de San Pedro Alcántara acogerá este viernes 2 de agosto a partir de las 22 horas la gala Olé el Verano, organizada por la Tenencia de Alcaldía en colaboración con Radio Olé, con entrada gratuita y en la que actuará 11 artistas de la copla. El Teniente de Alcalde Sanpedreño Javier García ha presentado el evento acompañado del gerente de SER Marbella, José Antonio Ortiz, y ha destacado que este festival se enmarca en el objetivo del equipo de gobierno de potenciar este espacio escénico al aire libre. Queremos que albergue el mayor número de actividades y llenarla de vida y contenido ha destacado. Buenos días a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa, la cual me acompaña José Antonio Ortiz como gerente de la cadena SER en Marbella, que colabora con nosotros la organización de un evento que para nosotros es importante dentro del programa de actividades de este verano en San Pedro Alcántara. Estamos hablando de la presentación de la gala Olé el Verano. Yo voy a intentar ser conciso y dejar el desarrollo y la presentación de todos los artistas a José Antonio y decir que se va a celebrar el próximo viernes 2 de agosto a las 22 horas. Tendrá aproximadamente una duración de dos horas, de 22 a las cero horas. Y decir que en principio la intención, el gran objetivo es seguir potenciando el anfiteatro del boulevard. Consideramos que es un espacio escénico al aire libre que realmente es muy importante. No solo en San Pedro, sino en el término municipal y que realmente dentro de la superficie del boulevard de 55 metros cuadrados queremos darle, igual que el pasado fin de semana, la mayor prestancia y sobre todo el mayor número posible de actividades fundamentalmente en los meses que el tiempo acompaña. En este caso estamos hablando de inicio del mes de agosto y que es mejor manera que hacer algo que tiene que ver con Andalucía, en este caso Radio Olé, la cadena Ser y creemos que se dan todos los elementos para que realmente los vecinos de San Pedro y de otros lugares del término municipal y de otros núcleos poblacionales pues realmente puedan disfrutar del flamenco, ¿no? De otro modo de otro modo de hacer flamenco también y sobre todo estamos hablando de artistas que están contrastados, que han participado en distintos concursos, galas que realmente creemos que va a ser un gran evento y sobre todo pues animamos a los vecinos a que nos acompañen y sobre todo a disfrutar. A disfrutar de este inicio de agosto que realmente es para nosotros muy importante. Simplemente decir que son once artistas y sobre todo que vamos a estar con una abundancia muy importante de talentos, ¿no? Y ya dejo cedo a José Antonio que realmente nos expliquen en qué va a consistir la gala. Muy bien, muchas gracias, Javier. Antes de nada, agradecer a Javier por acoger aquí en San Pedro esta iniciativa al Ayuntamiento de Marbella y a la tenencia de alcaldía de San Pedro. Porque desde el primer momento que presentamos la idea al equipo de San Pedro lo vieron claro, yo creo que básicamente por varias cuestiones. Primero por dotar de contenido el verano de San Pedro con espectáculos de calidad y porque también es una forma de apoyar artistas de la tierra, artistas jóvenes con una gran proyección, con mucha experiencia en los escenarios, con muchos seguidores y gente joven que dominan las nuevas tecnologías, las redes sociales, YouTube, que tienen muchísimos seguidores y que no solamente son el futuro de la música andaluza, sino que son el presente. Es gente que lleva desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde niños, actuando en escenarios y que ya tienen un recorrido muy potente. Artistas que han colaborado con otros artistas como Manuel Carrasco y que están permanentemente en programas de televisión y concursos de talento. También quiero agradecer al equipo de fiestas de la tenencia porque nos hacen facilísimo el trabajo y eso para nosotros es súper, súper importante. Este es un primer evento que hace la cadena SER aquí en San Pedro con el soporte de una de las emisoras más exitosas que tenemos en el grupo, como es Radio Lé. Y este evento pretende ser punta de lanza para ofrecer contenidos musicales y culturales en una de las zonas con mayor crecimiento y mayor proyección de la Costa del Sol, como es San Pedro. Es una zona donde nosotros queremos estar, precisamente porque es una zona con mucha fuerza, con una proyección empresarial y vecinal muy potente, y que nos interesa estar y nos apetece apoyar este movimiento que hay aquí en San Pedro. En este evento encontraremos, como ha dicho Javier, con 11 artistas que son Triana de Alba, de Montoya, Laura Gallego, Zaira, Davinia, Mesaya, Manuel Espigna, Belagrao, Cristian Guerrero, Chandé y Manuel González. Como bien ha dicho Javier, se va a celebrar el 2 de agosto a partir de las 10 de la noche y la entrada es libre y gratuita. Vamos a aprovechar el magnífico auditorio que tenéis aquí en el boulevard, que es una zona con mucha vida y magnífica, y vamos a presentar un evento, un espectáculo de nivel. Esperemos que a los vecinos y comerciantes y empresarios de San Pedro les agrade y puedan sacar beneficios, tanto de ocio como de negocio, de este evento. Bueno, antes de preguntaros si hay alguna cuestión que os quede en el tintero o que queráis que se os resuelva, deciros que yo quiero recalcar el hecho de que el acceso es totalmente gratuito, es decir, que realmente lo organiza el Ayuntamiento de Marbella, y bueno, pues que pensábamos que hay que organizar actividades para los vecinos de San Pedro, pero también y especialmente para dinamizar lo que es la vida nocturna en fin de semana en San Pedro, porque tenemos en cuenta que hay muchos establecimientos, muchos restaurantes, muchos bares, muchas cafeterías, y todo lo que se realice con respecto a la organización de eventos y espectáculos como el que nos va a ofrecer Radio Les, creemos que ayuda y aporta a los empresarios de la zona de cara a mejorar su cifra de ventas. Ya sabemos que estamos en agosto, que es temporada alta, pero también hay que decir que todo lo que hagamos para dinamizar la vida social, la vida nocturna, y podemos decir todo lo que es San Pedro de Alcantara, para nosotros es muy importante. Decir que, como él ha dicho, la colaboración de la Cadena SER, de Radio Les, agradecérselo a José Antonio, que es el inicio de una relación que realmente queremos que abra la puerta, que nos puedan venir otro tipo de actuaciones, no solo musicales, sino también culturales, creemos que ellos tienen acceso al mundo del espectáculo y que realmente nosotros queremos aprovechar esas sinergias que hay con la Cadena SER. Y, por supuesto, agradecer el trabajo al magnífico equipo que tenemos en la delegación de fiesta de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, porque realmente están haciendo un trabajo magnífico, llevamos nada más un mes y medio, pero lo que sí les puedo adelantar es que a lo largo de los próximos meses se va a desarrollar un amplio programa de actividades, no solo pensando en el verano, sino que cubra lo que será los 375 días al año, realmente es un programa variado y de calidad, ese es el objetivo que nos planteamos. Decir también que vamos a contar con una barra, es decir, que ahí también habrá barras para que se puedan, aquellas personas que quieran tomarse un refrigerio, también puedan hacerlo junto al auditorio, y decir que recalcar y hacer hincapié en el hecho de la importancia para nosotros que tiene el auditorio y llenarlo de vida, llenarlo de vida, de contenido y, sobre todo, también tenemos intención de cara al futuro de mejorar sus instalaciones con proyectos que realmente le den mayores prestaciones de cara a poder contar con espectáculos de primer nivel en San Pedro de Alcántara. No solo en el auditorio, en el anfiteatro, sino también en todo el boulevard, porque tenemos calles centrales que realmente pueden dar lugar y jardines rotondas que realmente pueden dar lugar a otro tipo de eventos que para nosotros es muy importante. Y ya sin más, si tienen algún tipo de pregunta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!